Pues ya estamos conectados aquí, ya está armando en zoom y vamos a iniciar el live con la buena banda de Nukali Por fin se nos dio Venga ya estamos acá en Instagram Todo chela, como estamos? Y bueno en zoom tampoco estoy muy bien, ahí estamos en zoom Es que el día de hoy estamos haciendo algo nuevo, saluditos Alberto Estamos haciendo algo nuevo hoy, bueno el live normal que hacemos en Instagram Y también estamos haciendo un zoom que va a estar grabado por Nukali Ellos tendrán una edición también de ese video que después veremos ya en sus redes Así que bueno esto es algo nuevo el día de hoy con Armando Y ahorita ya se conectan Eso Ya se está grabando el zoom también Eso es Tony Y Este Nada más falta Si Nada más faltaría si se unen en Instagram Para que ahí estemos ya las dos cuentas conectados Ahí me vean Seguramente ya hay en historias en vivo Ya les debe salir quedando conectado por acá Esto va a estar interesante la primera vez que lo hacemos Así que Que nos tengan un poquito de paciencia Eh Nukali Estufas Listo ya también Creo que ya los acepté ¿Se desconectó? ¿Se desconectó? ¿Se desconectó? ¿Se desconectó? Ja ja Ahí está ya Perdona para entender bien Secuaces ¿Es también de ustedes? ¿Es también de ustedes? Una cuenta que es Secuaces Craft ¿Es de ustedes? Ah ok Ah sí Nunca le Ahí estamos Bien Ahora sí Con la bandita Nukali Eh Pues bueno Les platico rápido Es la primera vez que tenemos este live con ustedes Por fin se nos dio Este Pues bueno Como ya saben Esta es una plática cervecera A lo que nos gustaría conocer muchísimo más a fondo Nukali Es una de las cervecerías que considero que están haciendo mucho más ruido actualmente En el mercado Y por eso precisamente por eso se me antojó Aparte de que me gustan sus chéveres Pues se me antojó poder platicar con ustedes Si nos puedan platicar un poquito más De ustedes y de la marca como tal ¿No? De dónde viene Por qué Y hacia dónde vamos ¿No? ¿Se escucha chido o no? Yo sé oigo chido No sé si A ver si la bandita nos puede mandar ahí una manita O algo que nos pueda decir Si se oye bien Para que nos Estemos allá al tanto Igual y para quien no me conoce Pues soy Armando Tengo alrededor de dos años y medio Ya en la empresa Y pues les presento a José Es un nuevo integrante de hecho Hola ¿Qué tal? Mucho gusto Tiene siendo como la mano derecha Ahorita de cocina Los conté se van a encargar ahorita de la cocina De hecho Y así va a poder A cocinar más rápido ¿No? Como que lo que estábamos antes Ya debido a la demanda del corto Pues tenemos que Seguir creciendo Claro, claro Pues bueno Individualmente Me gustaría nos platicar Primero que nada ¿Cómo llegan al mundo cervecero? ¿Qué es lo que Les cambió la vida a ustedes Para decir Quiero dedicarme a esto? Pues de hecho Tiene más tiempo En la industria O sea Sé que estaría chido Que yo nos contara primero Su introducción a este mundillo Ok, ok Bueno Ya los que escucharon Me llamo José José Fierro Yo más que nada Empecé en este mundo Me mudé de Mexicalia En Senada Para estudiar allá Y llegué a un bar de artesanal Yo ya consumía ¿No? Pero no Nunca lo había experimentado Tan amplio Entonces Entré a me seguir en un bar Que tenía mucha variedad Mucha, mucha variedad Y ya empecé Pues a tener más Más variedad De sabores Y de experiencias De ahí ya me intrigó Saber cómo Cuál era el proceso De producción Y pues fui buscando La manera De meterme En todo En todo este Otorreo Y pues ya Andamos Ok, ok Eh ¿Dónde ¿Dónde aprendiste El tema Cocinar? ¿Cuál fue tu primera Experiencia como tal? Ok, mi primera Mi primer acercamiento A la producción En realidad Fue homebrew Con un par de amigos Haciendo una producción Chiquita De 20 litros Pero ya Así de manera Profesional Y obviamente Como aprendiz Fue en Cervecería Aguamala En Senada Ok La experimental Que eran Las cervezas Temporadas Más que nada Estábamos en ese momento Estaban todavía Creo Cada martes Tratando de sacar Una cerveza nueva Y eso era locurada Que no estaba yo Casado con la línea Sino que yo estaba Siempre buscando La experimental Pues la temporada Algo nuevo Innovar Todo ese rollo Entonces ahí ya Empezaron a ver Muchos Muchos procesos nuevos Y me hizo interesante Órale Vientos Vientos Y tú Armando Platícanos un poquito De hecho yo entré En Ucali O sea Tengo una experiencia En la industria Fue en Ucali Fue hace Es como O sea Se me ha ido Literalmente cuando entré Una vez que vine Por el bagazo Que queda De las cocinadas Del brú El pasado Tenía A mi papá Que recogía eso Y alimentaba Sus gallinas Y puertos Entonces Una de esas Me mandaron a mí Mi jefe ya tenía Buen rato Viniendo aquí Y de hecho Una vez Me llevó Mucha Y yo no sé Que se llamaba Mucha En ese momento Y también A Bay Lail Aunque era terrestre Estaban buenas Pero la neta Mucha Estaban muy bien Porque En ese momento Estaba Comprado A la cerveza Personal De hecho Ya una vez Que Una vez que vine A recoger El bagazo Y había probado La marca Pasa Pasa Upsi Para que salgamos Un segundo Hasta eso Si se oye bien Así que Con la distancia No hay tema Creo que Estamos mejor Bien Y ese Bruber Tenía Small Luis Estaba Cocinando Solo Y tenía Un desmarco Porque fue como De que Se acaba de ir Tengo un desmarco Y no sé Qué hacer Necesito ayuda Pero te caería A trabajar aquí Y Llego saliendo De la universidad De hecho Y no encontré A Jale Te dejo mi número Y si les interesa Me marcan Y ya le caigo En la entrevista O lo que sea Como a la semana Me marcó O no Como tres días Después Y me dijo Oye pues si quieres Caerle Me urge Alguien que me esté ayudando Y Entré en un cali Entré en un cali Sin entrevista De hecho Así directo Y ya Un año después Comé la cocina Entré como En la la pieza Y poco a poco Me fui involucrando En todos los La pandemia Más que nada Porque Pues todo fue pasando O sea no No lo planeé Ni nada Simplemente se fue dando Y como me involucré Tanto en la empresa Pues Ok Ok Ahora Se puede decir Entendiendo bien Nucali Cumple Va a cumplir Mejor dicho O ya cumple un año Y va por el segundo O ya tres Nucali Nucali en sí Ya tiene Cinco años Cinco Ok Nucali Nucali tiene cinco años Pero se cuenta que Volvía a nacer Hace Un año Un año y medio Que fue Que yo tomé la cocina Y Antonio Entró A Nucali Entonces Fue como que Todo empezó a A modificarse Desde la imagen Hasta Las recetas O sea todos Están moviendo Hasta lo que es Nucali ahorita Nucali ahorita Como lo conocemos Que es el del astronauta Y Ok Ok porque compramos una enlatadora y la primera cerveza que se enlató fue Sunburst desde la primera lata se empezó a mandar al centro del país antes de tener un tap tuvo descripción ok y con el cambio de imagen creo que también bueno en lo personal creo que para mi fue como la forma fácil de conocerlos porque es que en verdad si son, bueno en su momento cuando los viste eran unas etiquetas distintas a lo que conocía y si llamaba mucho la atención, independientemente a que bueno probabas ya el líquido y era un HB muy buena también es que yo creo que ese fue como el chiste que ya tenían tres años como mejorando y puliendo las recetas y luego desde la cuenta llegó la pandemia y fue como que ok ya no vendemos a comer y va a matar las recetas y ya no es como que no importa pero si hasta no llaman a nadie va a probar desde la pandemia no más que necesitamos manera de llegar a todos los clientes con bueno en verdad sino que simplemente antes de la calle tenía el tema que quedaba de gran terza si nosotros ya éramos otras personas ya era otro equipo de trabajo o sea simplemente se fue dando ok ya se traía muy bien la hora que entró José pues acabamos de crear otra cheve diferente que la gente fue un chingo le pusimos suave local básicamente es una cream milk muy limpia muy con aceite africante para el calutico allá un ingerible vaya para cualquier paladar y sobre todo que puedas tomarte varias no de que con dos ya te sientas saturado la intensidad claro porque viene el calor y aquí se necesita sí oye este y en cuestión por ejemplo de equipo de producción o sea arrancan con qué con qué producción principalmente en volumen y de ahí a la evolución que actualmente tienen tenemos la misma producción de cuando arrancamos ok tenemos BBLs en cocina y en fermentadores tengo 70 BBLs que son 2 de 20 que hace 5 BBLs vale y con 5 5 fermentadores la chiquita la cervecería es un almacén en medio de una zona residencial una zona muy conocida en el Cali mucho de onda cuando cortes la planta porque no se ve que es en medio de casa espero espero pronto poder ir a a conocer pronto ya queremos abrir aquí para que puedan venir cuando gusten vale que chido ahí nos avisan oye actualmente entonces de las de las cheves principales o de inicio actualmente se mantienen todas esas o si también hubo un cambio en cuestión de las recetas que hubo y que haya ahorita desde el inicio de local en el Cali ha cambiado un montón cada chévere se trata en cada wax se mejora entonces si cambian en montón ok ok no porque nos vamos adaptando también en el lúpulo el lúpulo es lo más importante el lúpulo manda si el lúpulo tiene que estar fresco y el momento y si es lo que hay pues hay que cocinar alrededor de él claro ok digo hay recetas que son base como terrestre muchas veces pero se dan no para siempre se busca la mejor todavía no llegamos a donde queremos creo que es un mundo donde siempre la mejora es continua no no o sea siempre hay algo nuevo o algo que experimentar ok y de línea perdóname dime dime no digo y nos gusta mucho experimentar y buscar unos métodos de manera óptimo siempre ok oye y de línea ya o sea si hay algunas que ya encontramos siempre si te digo de línea tenemos 7 7 ok pero en sí esas 7 digo son cervezos no sé como que es la Paylade que es terrestre si Odisea es nuestra Amber Lager Shaman que es la Lager Suspirium que es Coffee Lager Uff Estopia que es la IPA High Times no High Times es especial para Estopia que más otras de línea la Moonchild que es la Moonchild y la Nobu Sordo que es Neipa ok entonces son nueve de línea ahorita por ejemplo acabamos de sacar la local y la ha ido también a la gente le ha gustado tanto que es como que pues la línea te van a quedar te van a quedar más o menos que se quede si la neta están muy buenas me ha gustado mucho en lo personal yo puedes encontrar en Ucales que siempre hacemos por ejemplo hay otras que siempre hacemos pues consideramos los dos especiales como Sunburst High Times y ¿qué otra? ahorita es el N la Imperial Stout que acabamos de sacar orale nunca habíamos cocinado un Imperial Stout así que la neta está chévere cuando llegué para allá prueben a la F-Stout por favor al doble a la décima potencia está bien venga venga está bastante chido hoy y hablando aprovechando ese tema ¿tienen fecha ya de llegada para la Ciudad de México o de distribución al país? es que se van a llegar al mismo tiempo que el local porque prácticamente la estamos anijando ok ok que cool por lo que entiendo acá su distribuidor fuerte o con quien normalmente las encontramos es The Beer Company ¿correcto? definitivamente yo diría que sí The Beer Company es nuestro principal distribuidor en el centro del país digo también hay parecitos como Drunken Dove y otros que no se sientan simplemente es por mencionar algunos así es como los conocí a ustedes no se acuerdan no sé si tú hermano si ya estabas esa vez en la en Andal exactamente ahí en la plática estuvo buena la secundaria ha estado bastante ese suspiro no está en salida sí no esa con cafecita no la he vuelto a encontrar actualmente pero sí cada que la veo sí trato de aprovecharla este patch que salió se quedó subimos un poquito más al café y a la calidad del café entonces sí la neta ok oye cuéntenme bueno primero que nada me gusta también preguntarles aunque no sea de su propia marca aquí siempre lo platican cuál fue como la primer cheve que les cambió la vida a ustedes así que digan puta esta es la que me jaló a esto yo sí tengo jajaja date una por no sé si tú ibas a probar la la vespa vespa sí sí yo probé una de more times que después me cambió ahora y fue como quiero hacer una sábara antes de esa no me gustaban las sábadas y ahorita ya las disfrutó después de esa chévere disfrutó mucho la sábara fue la que te cambió venga y tú amigo no es que más bien es la primera cheve artesional que probé yo creo y tal vez de eso fue ¿no? es de Green Flash de San Diego es una cercería y se llama Le Freak es una Belgian Double IPA órale y obviamente la compré a ver ni qué era y también mire el fresco y yo ala pues ya ni cómo me la voy a tomar no la verdad que me trajo obviamente como no era el sabor que esperaba fue que qué es esta cosa ¿no? y ya después entre le fui pues tomando era una era una 22 onzas entonces me acuerdo que fui la experiencia completa ¿no? de toda la botella iba agarrando temperatura y todo el rollo entonces sí me gustó la experiencia y me acuerdo que compré otra de la misma marca y ya ahí fui a experimentar a probar más cheves y más cheves y ya no hombre tú sí tú sí te fuiste a un estilo súper cañón para iniciar ¿cómo? digo sí te fuiste a un estilo muy cañón para iniciar ¿no? está que bueno que te gustó a ver totalmente si estuvo bien igual una sour tampoco es tan fácil siento que eso pasa mucho ¿no? mucha gente se va bien alto siempre cuando te das por un artesano y después se quedan como que no las artesano son bien fuertes y calientes claro no hay orientación que está claro está clara para que no sepa aquí se deja datos culturales también ok hoy y pues bueno también estaría padre me comentaran o platicaran y sé que vienen algunas nuevas o que están ya por salir así ¿cuál sería el primer lanzamiento o el más reciente que venga? de hecho ahorita andamos cortando unas fresas que son como 15 kilos de fresa más o menos va a ser poquito van a ser 5 BBL va a ser muy limitada ese porción sí va a ser una HB muy limitada así que a ver qué onda básicamente es una ¿cómo lo podríamos decir? una strawberry cream ligerita rica así es con fresas y vainas de vainilla un poquecito de vainilla fresa y pues una cream la base de una cream oh super bien super bien hay que estar pendientes ahí ok básicamente como ya te habías comentado la local que es la última que hemos lanzado junto con eso son las dos nuevas propuestas para ahorita este veranito que se nos acerquen no sé qué tanto calor sufren allá pero aquí es bastante es la intención de dar una refrescada y también que no te empalague y que es algo para cualquier paladar pues que a lo mejor alguien se lleva una experiencia grata de que tiene esa mentalidad como dices de que las cervezas son muy fuertes al contrario decirle ah mira prueba esta y te vas a ver algo que yo creo que te va a agradar más o sea no es algo tan fuerte como para alguien nuevo vaya en este si no no va a ser algo tan desconocido cuando sabes apistear lo que quieres es como que apistear machino y tomarte varias la idea de la suave es esa es poder tomarte varias y que estés desplotando entonces si va a estar bastante interesante la etiqueta de las dos cervezas explorando es una colaboración es una colaboración con un artista local de hecho la idea de la cheva es poder hacer una exposición y poder presentar todo lo que es el arte local y todo como las influencias que tiene Nucali es la Nueva California es la gente en sí que vive aquí que todos de hecho aquí somos una combinación de todo al menos ahí como que puedes poner desde norteño hasta rap y la gente es muy chido como que Nucali es muy chico de la neta Nucali es mucho mucho raro Oye y en la actualidad ¿cómo ven el mercado por ejemplo allá en Mexicali si ven ahora que les ha tocado venir al centro del país ven mucha diferencia o estamos ahí más o menos yo sí veo diferencia siento que son diferentes mercados es que el mercado ya está acostumbrado a consumirlo de la lata como que disfrutar eso ¿no? de que viene de una cervecería de negro es que sí la neta y está chido aquí la gente aprecia más el y como que ir a la cervecería en sí pero aquí tenemos un montón de opciones por eso simplemente yo creo que es eso que aquí hay un montón de cervecerías y un montón de tastings y un montón de opciones es verdad no he viajado al centro del país entonces no la verdad no conozco muchas cervecerías de allá ya te tocará ah si acaso conocí una ensayolita que he conocido fuera de la baja y sí era muy diferente el concepto pero pues también es un lugar turístico entonces se parece a lo que yo estoy acostumbrado que no es que Mexicali es Ensenada entonces para mí no es tan diferente porque también incluso estando aquí en la baja es muy diferente Mexicali a Ensenada ok de hecho justamente de hecho esta cheve es muy bien en Sanadense es muy refrescante muy acá porque sí y más que nada el público es muy diferente en Ensenada aquí como dicen los 9 yo sí en lo personal esa también esa baja Pale Ale también se me hace una chulada la ProBase sí es súper ligera refrescante súper rica sí 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 es una de las favoritas de mis favoritas sí oye y te diga algo no digo te iba a platicar esa me la regalaron precisamente el día que tuvimos la plástica en Beer Company que aproximadamente ya tendrá año y medio y honestamente la guardé en el refri por distintas cosas que no la pude ir abriendo y eso y la abrí como año y no sé dos meses después estaba en perfecto estado ahí está el review así que no miento ahí está como la abrí la serví y todo así que acá se probó calidad también ahí y pasó pruebas sin ningún problema muy buena enlatada enlatadas enlatadas aquí de hecho la baja empezaron a enlatar creo que llegó una enlatadora automática en la que me importó la baja que está ahí chido la baja también subió enlatada más automáticamente que es una rica que te agarró que te exprimiste o que es y te digo nosotros la bombosa ah mano pues es una máquina semautomática ok pero no es la automática que le dices por ejemplo la mayoría de las veces entonces nosotros sí podemos cuidar como que lata por lata la especificación tenemos que cuidar todos los parámetros del sellado para poder el número del planeta aproximadamente bueno aparte que está un poco en tendencia el tema me gustaría saber aproximadamente cuántas personas están en Nucaliz laborando y de esas personas cuántas son mujeres tema tendencia no tiene nada de malo pero pregunto pregunto es una mujer en todo Nucaliz y cuántos son en total son dos creo que la dueña ok 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 sí pues sí pero en el equipo de trabajo ajá pues en la planta somos tres que son José yo y Hugo también en administración nada más departamento de una persona que sabría dos minutos bien ahorita está Antonio que tentas abarca también lo que es Curto que por ejemplo Antonio está ahorita aquí en un Curto junto con Camila que es una persona que está en la barra del Curto y pues todos somos 6 personas 6 horas super bien que chido no hombre pues ojalá hagamos un live pero en un año y esto ya sea el doble y así siga el crecimiento ¿no? ojalá que sea el triple ojalá 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 no hombre es mucho mejor todavía bueno si es que se ve un poquito con las planes a futuro si vamos a ya estamos considerando integrar a alguien más al equipo creo que pues tenemos como ya mencionamos un poquito antes de que tenemos la intención de abrir por ejemplo aquí en la planta ya con Tap Room entre otros planes que se vienen un poquito y pues tenemos un poquito también más de espacio para la comunidad que nos quiere encontrar y como un lugar más como de entidad de nosotros más Nucali directamente con Nucali en vez de un intermediario y es que lo que yo les digo en verdad no lo digo y como siempre lo platico no lo digo por quedar bien con quien estoy platicando sino en realidad es para mí Nucali y que ahora sí que me dedico a probar Chévez es de las cervecerías que más ruido están haciendo en la actualidad entonces creo que ese crecimiento no lo veo lo que platican honestamente no lo veo tan difícil tan a futuro sino creo que a corto o mediano plazo van a estar creciendo creo espero que sí sea así porque hacen muy buenas Chévez la verdad sí nos gustaría para poder hacer más Chévez por ejemplo estamos limitados estamos limitados de que necesitamos cumplir con siete cervezas de línea y nada más tenemos y una cocina de la mitad de los enfermos mucha cocina pues nos gustaría poder cocinar más para más Chévez no hombre ojalá por ejemplo cocinamos todas las semanas todas las semanas casi es como que que se echan doble turno estamos limitados en el aspecto de cocina ok 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 para que para que nos entiendan los clientes que luego aunque queramos queremos surtirles pero a veces es imposible pues la cantidad del volumen que tenemos no nos da a veces pero es que pero es parte de la Chévez es caprichosa sabes y si nada más estás limitado a veces no los bravos y a veces es chévez que tú saliera seis semanas ahora está dentro de la siguiente y eso te va atrasando toda la línea sí sí oye futuros festivales en los que van a encontrarse ustedes van a en dónde van a estar por ahí ok ahorita yo creo que vamos a estar en el festival de Mexicali estamos yendo de hecho para nosotros podemos ir a Tijuana sí eso me gustaría pero la de perdida competir pues sí vamos a participar en todas porque vamos a jugar en festival pacífica en semana también así sí cómo le fue por allá cómo le fue en la copa pacífico mandaron allá a competencia cuál fue su última medalla no esa es otra es que hay un eso fue el Ensenada Beer Fest que fue el de la Cosepa que acaba de pasar hace un mes más o menos sí sí un poquito ok ok se llama pacífica ok este y están haciendo como que otro evento y vamos a ver si nos involucramos en este y ahorita el Tijuana International Beer Fest es lo que se llama International Beer Fest y pues obviamente Mexicali Beer Fest vamos a estar con presencia ¿qué fecha tiene ese Mexicali? son dos son el Summer Night y el Mexicali Beer Fest el Summer Night en junio y el Beer Fest es hasta octubre hay tiempo hay tiempo para ahorrarle fechas más más agradables para que vengan a poderlo vivir pues ya en octubre noviembre pues ya podrían venir y echarla porque si en el primer junio no se lo recomiendo oye y como desconozco esto así completamente en sus tienen ya medallas en algunas de sus cervezas ¿cuál sería la más ganadora si sí? no no recuerdo es mucha si es mucha y terrestre mucha terrestre y luego de ahí la lag en chamán venga ok porque Munchal tiene tres terrestre dos y la lag en una ah super bien voy a buscar esa primera no la he probado claro Munchal es la stout la American stout es una stout con cacao y avena la stout ha ganado mal no recuerdo el 2019 y el 2020 la terrestre es la American no la baja pay la baja pay la baja pay la no la la plaza en México y luego la plaza del Pacífico y luego ah si es la si es la la lag oh ya ya ok ok eh super bien esa si no me la sabía la lag también ya la probé, hasta review tiene por ahí también este y que viene que iba a preguntarles más, me fue la pregunta díganme algo con mazapán sacaron una mira nos platica aquí Mr. Rúpulos la muncher con mazapán pues básicamente que es nuestra versión de una peanut butter sin ser peanut butter es una stout con avena, de hecho no, de hecho no es una tiene tiene y como después de la fermentación ya que estaba, dejó a hacerse, se lo echó entonces quedó con notas muy suaves está bastante pisteable, así que te invada tanto el paladar esa si ya no se encuentra en ningún lado, quiero pensarlo así bueno, está la sacamos que como señales del año pasado ok, ok cuando la ciudad de México no se todavía haya a ver qué creo puede que pero ya tiene ya tiene ya va a estar madurita denme por favor un segundo es que voy a prender la luz porque con la cámara de la compu no se ve muy bien para que se vea bien en el zoom también un segundito nada más listo ya vientos oye han participado ya en algunos live ah mira en la matraca tiene aquí en México por lo que entiendo voy a ir entonces a probarle ¿qué te parece? no, ya saben que ahí ahí subo todo comparto, comparto oye me gustaría no platicar bueno, siempre pregunto ¿no? y como ¿cuál es la experiencia más complicada que han tenido ya haciendo cervecero haciendo cerveza todo esto? el otro día se quebró un lado esto desde ponerse borracha ya el otro día a trabajar ya como tres días ya como cuando había entrado estaba limpiando pues el el fondo falso de la del macerado ¿no? y lo tenía de una manera vertical donde lo estaba estaba pegando ahí con la manguera y todo no sé se la dio es una pieza en el medio círculo de la tierra inoxidable que estaba distraído y como que alcancé a jalar el pie pero me cayó en el puro meñique o sea no me pegó en ningún otro pedazo de piernas que en el puro meñique y al meter así el otro día como el pulgar este así el meñique yo para que que no es fácil que sí me dolió tan bonito todo de una vez me quemé con sosa la pierna y también iba entrando de hecho siento que cuando lo que pasa apenas agarrando el rollo la iniciación es la iniciación el nuevo orden pero sí tengo una marca de hecho en la pierna estoy marcado por mujer leyenda yo no tengo ninguna marca permanente sí básicamente yo estaba lavando un fermentador yo estaba lavando un fermentador y creo que en el brazo que va ¿cómo se llama el brazo que sube hasta la cebolleta? el brazo del fermentador no estaba vacío o sea no abrimos la válvula pero prende la válvula entonces todo el líquido que había quedado ahí por gravedad bajó y me cayó en la pierna y todavía estaba caliente estaba activa la sosa lo que tardaría en quitarme el pantalón y todo eso me acuerdo que me quité el pantalón y como pedazos de piel sí porque porque entiendo bien eso no es como que échate agua y ya sino eso sí es quítatelo porque eso quema todo ¿no? o sea ni de tiempo pues por estar de buen rato en quitarme los que me he hecho el vórtex y la madre como neutralización sí yo creo que problemas físicos acá rato ahí los que están sí muchos accidentillos pero yo creo que no han tenido nada clave ni tampoco como complicada producción que le quedan y se me perdió producto bueno una vez pasó algo así una vez casi tirábamos 22 Vélez uff una chévere que me pasamos dos meses he hecho trabajar laca yo no estaba yo no estaba yo no estaba pero básicamente fue un problema técnico porque se hace un chiller o sea es para los que no hay con los calorones sí por el calor o sea que trajeron a los chiles y casi tirábamos pero pues se puede solucionar la rescatamos y se ve bien es que es un momento de aquí en Michicali o sea aparte de que controlar las temperaturas pues ok está bien tienes un rango más o menos arriba más con la que tú estás o pero aquí sí es tan extrema la temperatura para mantener costo a veces la quieres a 35 grados Fahrenheit pero el clima está a 147 entonces bueno está un poquito complicado y no puedes tener aire acondicionado aquí adentro por muchas cosas entonces está buena el agua está buena está buena el agua qué tal ese tema del agua cómo es cómo es por allá es fácil de tratar es muy es muy fácil de tratar el agua de la planeta no se parece de tantos servicios lo cierto estamos también pegados como de la meca de las personas también conseguir insumos es relativamente más fácil yo creo que también eso se presta mucho para que todo jale pero agua hay bastante de hecho de Chicali mandamos a Cacito del Estado creo que se refiere por los pozos más que nada oye dentro de sus colaboraciones que han logrado hacer alguna ha sido alguna internacional ahí pensando en la frontera que tienen tan pegada ¿han hecho algo con alguien allá? si estoy bien tentado si tengo muchas ganas pero también se ha pero gracias por la idea no pensando en eso de lo cercano oye por ahí yo me quedé con la idea de que por ahí estábamos por hacer algo ahí con Rey me quedé con esa la última que platicamos ojalá pronto ojalá pronto ojalá pronto si es que si teníamos varias colaboraciones que se cebaron el pasado claro y dentro dentro de estas colaboraciones de las que ya han hecho ¿cuál es la que les gustó más a cada uno de ustedes? es que yo acabo de entrar en realidad creo que es mi primera colaboración esa es mi favorita esa es mi favorita la que te marca la verdad también porque vaya artista que ilustró este cuadro que trabajó conmigo en algún momento en la industria de hacer ese profesional pero él se despegó por seguir su lado de artista en realidad es muy chévere pero también le gustó mucho el escenario y todo el rollo y para mí es importante no es alguien con el que básicamente me adentré en este mundo y ahorita colaborar de otra manera tal vez claro fuga el talento queremos abrir el panorama las colaboraciones por lo general son con otras cervecerías porque no colaborar con otros talentos claro más que nada estamos buscando crear la sinergia con toda la gente que crea algo no nada más con los talentos porque pues digo lo que queremos es que más gente más que nada difundir la cultura sí claro no pero pues pues existe ahora sí que existe el maridaje sonoro maridaje visual hay muchas cosas que van de la mano y que se pueden explotar con lo que platican ustedes y pues buscar también un concepto de lo que es la imagen la identidad de la marca como ya habíamos mencionado un poquito antes es eso una comunidad si crear una comunidad dentro de de la ciudad porque no la tenemos no la no la hemos trabajado y es porque queremos exponerlo exponer lo que traemos lo que queremos hacer y si te gusta dices pero me dio risa el comentario dice que si es el background del salón de primaria no sé el mío o el tuyo no sé cuál es los dos pero están exponiendo los chicos por ahí también me entonaban de las colaboraciones me gustaría digo yo conocí un poquito ya la historia pero me gustaría platicar mucho de dónde viene la influencia del tema pues astronautas espacio todo este tema por qué por qué viene esto es con Nucali de eso Nucali quien como te digo tiene como 5 años y una de las chaves que ya tiene rato es Terrestre Terrestre tenía otros parches tenían otro diseño y otro trick Terrestre es la baja y desde siempre desde un astronauta una vez que me encanta muchas marcas nos vamos a tomar atención a los detalles lo que necesitamos algo que simbolizara algo que simbolizara algo que representara Nucali y que fuera como el ancla de todo de todo el concepto que venía tomamos uno de los emblemas de ese entonces que era la cerveza terrestre y era la más conocida en ese momento tomamos al astronauta y dijimos pues hay que hacerlo nuestro nuestra bonera si hubiera el astronauta es lo que iba a estar nuestro HB y ya ahí sí fue dando todo después de ese HB sacamos creo que Odisea Odisea una distopia entonces todo fue como que se está ordenando todo para que se haga una guerra de las ganas entonces como que a nosotros nos gusta este pedo de los cómics y la gente se le gana y después se queda en el principio nomás les deseábamos al coel de los cómics se nos dio una donde está un astronauta cosechando el culo en otro planeta armate y el vato lo dijo y está bien chido y luego la siguiente fue como oye se nos ocurrió la siguiente etiqueta y nos gustaría la distopia nos gustaría un pato que esté como en un mundo distópico que está buscando la solución para poder hacer las cosas perfectas y luego hasta la siguiente empezamos a crear historias una vez que Joel nos daba la ilustración para poder ver la ilustración y luego se trata del ¿cómo se le llama? a la tripulación que fue a buscar lúpulo para poder hacer la cerveza que sigue y por ejemplo el lúpulo se llama ICR4 que es el código del 5 porque terrestre lleva un dry hop de single hop de 5 lo fuimos relacionando todo con la cheve con la historia con la ilustración y se fue completando ya pues así fue creciendo la neta la semana fue como que ok ahora estamos a lo mejor una frase que represente a Nucali lo que estamos haciendo y ahí nació cerveza estelar y de cerveza estelar fue que ok nuestra cheve aparte de estelar de estrellas pues estelar de que es la estelar pues es una cheve chingona esa fue nuestra idea órale viento 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 y nació odisea y en este caso fue como que ok si los dos vamos a estar reconectando el lúpulo y la madre pues que este vato está buscando algo para que hace falta y tiene que entrar a los villanos para poder recuperarlo y es la representación de la gente y luego de ahí fue como que ok ¿quiénes son los malos? ah pues aquí se quedaron una sacamos una sacamos una negifla y fue como que ay que tal si en este hacemos a los malos de la historia una secta que va a todo el mundo y se queda cuadrando el lúpulo universal es la parte padre que dejan estas pláticas la neta nos gusta mucho mamarla ya de que hacemos la neta claro si no no lo harías si no nosotros nadie lo va a hacer la neta ya vemos algunos que nos gusta igual unirnos todo fue muy o sea chévere que íbamos sacando la historia que íbamos creando o sea era de que todos los lunes en la mañana nos contábamos en la oficina y era un rebote de ideas para ver qué identidad darle a la cerveza o sea ya no era de que meterle a la chévere era de que ok qué identidad me quieres dar qué personaje que es como si cada es que nos dimos cuenta que sacamos tres chéverees que tenían un personaje principal que fue muy terrestre y distopia que fue como que ah pues mira igual cada chévere puede ser un personaje y como los favorrangers o sea son nuestros favorrangers o sea y están en el espacio porque es un astronauta y todo ha sido muy de cosas en este caso no se mira pero está un astronauta ahí que está siendo abducido bueno yo sí lo veo oye preguntota dentro del ámbito o en Mexicali no sé si ustedes tengan una idea más clara de yo la verdad desconozco cuántas cervecerías existen por ahí en solo Mexicali me imagino un monstrual pero no sé si sea verdad la verdad bastante cervecerías obviamente hay micro cervecerías cervecería mediana y grande si hay bastantes bastantes pero así no sé si te olvides como un seguro de que marcas no 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 solo el número un numerito digo las marcas conocidas ah conocidas conocidas como una 50 pero en general si hay como 180 básico si es que es algo es algo de lo que digo ahora apenas tuve la oportunidad de la encenada Beer Fest y la verdad es que es algo que te das cuenta estando allá que muchas obviamente no llegan por acá y que tienen muy buenas cheves con la cercanía con la frontera producto me gustó mucho eso de la parte ok pues es un buen es un buen tenemos la barra muy alta de este lado de que hay mucho tiempo ya que estamos mucho tiempo también si hay la encenada se puede decir quién ha sido aquí obviamente obviamente pues se hace mucha influencia también de California de San Diego entonces por acá la influencia es muy diferente si tienen yo creo que un par de años previos a todo lo que los demás están queriendo experimentar y es eso pues el estándar de acá en el producto para nosotros está un poquito más alto que en otras partes y también se da mucho aquí el lo fue de información de aquí de la comunidad pero lo que es y el al que sigue se lo crea de otra manera ok ok existe un colectivo allá perdón perdón existe un colectivo como tal en Mexicali colectivo de varias y están varios asociación o colectivo yo conozco más como colectivos pero si hay alguna asociación igual si lo platicas estará chido bueno es que bueno sí cada municipio tiene su asociación de cerveceros ¿no? este antes si era más unido en Puerto Rero donde ya todos se ponían de acuerdo en ciertas cosas el día es más como para causas de comunidad ¿no? de que entre todos vamos a apoyar esta causa ¿no? pero también colectivos no sé si te refieres como a un lugar donde todos trabajen juntos o pues no bueno sí acá por ejemplo acá en México conozco algunos y si son de bueno que se juntan tal vez alguna vez a la semana entonces como que hacen algo en conjunto entonces entonces estaba esa cultura de con brewers ahorita ya no de con brewers ya no tanto está el chicali brewers que son como algunas cervecerías específicas de Mexicali pero pues sin comentarios ok ok hay otros en Guisbana y así y pero no lo que me refiero es que entre los cerveceros en sí todos se conocen y todos se pasan info y todos se ayudan así por ejemplo a mí si me faltan 10 kilos de malta un día se me confiere mi copita y me lo más y así claro está chido hay una comunidad a fin de cuentas yo creo que a lo que me refiero sino de que si nos hablamos pues de que oye tengo este problema oye como lo hiciste tú oye me falta malta para este momento las me paro o así o sea parillos como levadura o sea todo eso sí existe como yo creo que más que nada no tanto como algo así firmado que queremos ser un club sino gente que hemos crecido en la industria y nos conocimos en algún punto el cervecero de tal es mi amigo entonces tengo toda la confianza de decirle oye es mi un paro claro yo creo que más que nada hace de ahí de que crecieron contigo y ahorita ya están todos pues haciendo lo suyo vaya exacto ok ok no si es por ahí por ahí era la pregunta oye mira nos pregunta acá eh mister disperso nos pregunta que tiene una duda que siempre las cheves del norte tienen un sabor mucho más intenso específicamente en Baja California entonces que si se debe al agua o si ustedes tienen una idea a qué se deba o es algo que pasa pues así no más ah es que mira pueden ser dos cosas el tratado del agua o también que la influencia californiana vaya como lo dije hace rato es hacer un chino de lúpulo mucho de lúpulo sí o sea aquí le metemos traigo para casi todo o así es normal a mí era una laga un traigo la influencia de aquí de California también es así muy cítrica bueno más bien lúpulosa ¿no? sí vecinos son sabores fuertes son sabores fuertes y presentes por ese lado puede ir ¿no? de que acá nos gustan mucho las hipas y todo porque eso es en realidad algo que sí pasa ¿no? cuando conoces una cervecería del sur sí maneja muchos estilos entre ellos hipa huevo como todos pero sí puedes probar que una amber que una red y otras cosas digamos nosotros también lo hacemos pero la mayoría de acá tiene que hipa es chenipa pay-label y pro lo puloso pro lo puloso puede ser que sea la tendencia californiana o sea claro y no se se olvide pues es así como va de la mano del cannabis es primo del óculo entonces también es influencia acá en california entonces es algo muy normal te puedes dotar a lo más porque se puede cosechar aquí sí exacto más que nada porque aquí están las granjas arquitas pues ahí esperemos haber contestado o ayudado a contestar la pregunta ahí te mandan saludos Armando que eres el cheve es un crack es súper bien hoy y ah se me fue te iba a hacer una pregunta que ya tenía ahí planeada se me fue cuando vienen a la ciudad de México tienen planeado una visita pronta por acá la cerveza México Guadalajara no o al festival de Monterrey van a participar por allá pues estaría cool ver la información lo podemos planear si nos interesa la verdad tener un poquito más de presencia a nivel nacional sí nada más que ahorita sí es como te mencionaba ahorita estamos como full no de demanda pero sí de toda la atención está de este lado ok no pues como siempre se dice primero lo que deja ya después lo que deja también se trata de que son opiniones diferentes también uno puede ser súper objetivo con las cosas porque hay públicos diferentes por ejemplo me quedé con ganas de ir al del pasillo ahora sí miro muy chido quedan un detienso ¿no? si quiero visitar sí sí perfecto pues mira si se contestó la pregunta nos comenta acá Mr. Pesparso que chido preguntar y participar bien vientos es porque está muy fresco lo que nosotros metemos está muy fresco o sea cosechado hace tres meses ahí viene ya nos platicaron acabamos de destaparlo local pero de hecho ya queremos hacer un eventito aquí para que nos conozcan pero por ejemplo le ha ido muy bien hoy se acaba de enlatar se destapó en curto hace unos días pero se acaba de enlatar entonces si queremos hacer algo chilo para poder lanzar la lata con el arte que está ahí atrás también se viene la la suave cream la suave crema que es una strawberry cream por eso teníamos yo cortando fresas ¿no? hacer una fresita acá y estamos ahorita haciendo eso justo y justo hablamos hace rato no sé un par de horas de revivir una HB clásica en Italia que fue Ropic Haze no sé si la llegué a probar que era una una un mundo ¿no? es una receta que la verdad le fue muy buena suena muy bien conocí a José de hecho porque teníamos una barra en misión dragón antes de la pandemia con la pandemia ese lugar cerró y ya no pudimos andar ahí pero en ese momento fue antes del rebran y todo el pues no antes del rebran adiós ¿va a morir? jaja jaja no se preocupe ahí no se preocupe que aguanto jaja le vendió una cheve y ya empezamos a cotorrear nos agregamos a facebook que hace un poquito le jaja no te preocupes acá aquí aguantamos un ratillo no se preocupen en lo que en lo que lo cargan seguimos acá en zoom no se preocupen y bueno yo sigo en instagram en vivo en lo que cargan acá en lo que conectan el celular jaja no te preocupes así pasa yo también lo estoy conectado porque si no ya también se me moría es hora de que se acaba la fila jaja si dice es divertido pero no se preocupen amigos ahorita regresa el equipo Nucali denos unos segunditos problemas técnicos ahí es donde entra la cancioncita de y ahorita nos van a platicar un poquito más tenemos por ahí un 4 pack que nos van a platicar ellos la dinámica va a estar para participar en los comentarios va a estar muy fácil de llevárselo simplemente vamos a hablar de las cheves que tienen y ahí podrán comentar y ahorita les dejamos ahí mientras cuéntanos de la encenada la encenada la verdad es algo que les se lo recomiendo como experiencia si no han podido ir a mi me tocó por primera vez hace un poquito un mes estar por allá y la verdad es que si se lo recomiendo muchísimo padrísimo la verdad es el mejor festival en el que he estado es muy distinto a la expo cerveza México porque desde el nombre viene uno es festival la otra es una expo y pues bueno en varios ahí festivales perdón Armando acá me preguntaban un poquito de la encenada beerfest que les platicaron un poquito en lo que se reconectan entonces por eso les cuento si si pero si vale la pena me imagino ustedes ya también se han lanzado ustedes no han estado en alguna encenada en los encenadas beerfest ok bueno bueno estuvo bien cabrón perdón lo platiqué Armando para que ahorita no lo puedan ver ahorita se reconectarán que él también bueno ellos estuvieron hace un año en la edición pasada y que este año fueron nada más como turistas y que se la pasó también increíble y que para él también ha sido el mejor en el que ha estado entonces la verdad es que no sé si tuve suerte o no pero la verdad es que si fue un muy gran un muy buen festival también la banda no sé pues ya estaba cansada estar encerrada pandemia todo estábamos mejor dicho y pues a beber cheves muy chiles así que pues vale la pena si pueden y dense una oportunidad para el siguiente año y para los que vienen porque por ejemplo ahorita viene aquí en México el más cercano es uno que se llama Graciela en la ciudad en el centro de la ciudad mejor dicho que está muy interesante es creo que es la primera edición que van a hacer pero pinta muy bien por ahí viene Hidalgo este fin de semana tiene un festival Morelos tiene la séptima edición de su festival que yo no conocía y para tener siete años también está cañón eso por ahí viene Monterrey también en mayo el festival que dicen que también es muy grande entonces pues por ahí hay varias opciones que si no pudieron ir a la Ensenada de Birfes bueno que es uno muy bueno y reconocido también hay otros que valen la pena conocer y que irán teniendo ese poder también a nivel nacional entonces ahí la recomendación vayan vale la pena perdón estoy platicando en lo que regresamos aquí en Instagram aquí mantengo en vivo este le estoy platicando un poquito hago aquí como lo que no platican ustedes y lo que voy platicando sí ah no así pasa yo también me iba a quedar sin pila así que conecté mi pila y pues así este aguanto un rato o entonces este en tu experiencia arrancaste en Aguamal la verdad nos comentabas como experiencias de Cheve rudos conmigo, con el fin de tiempo ya preguntando si era algo que me importaba del barco azul, me gustaba mucho también, pero no hacía en cheve saludita pero no hacía en cheve yo busqué un bar que no busqué a alguien tan ya renombrado como Juan Manuel en ese momento simplemente fue la oportunidad que se me presentó de entrar con ellos y este y ahí estuve con Alfredo después tuve una lesión me trae que salir me vine a ver temas técnicos para quienes estaban conectándose apenas tuvimos un tema técnico aquí con Nucali se acabó su pila, están por regresar mientras estamos haciendo también un zoom con ellos en vivo así que por ahí estamos platicando mientras no tardan en regresar ya también llevamos una hora de plática así que poco a poco que loto justo, justo cambié la cámara ¿Conoces a Capau, Rafa? ¿Capau? los vi en el festival si quería no he probado todavía creo que ninguno probé un taste nada más estamos estamos ya le digo en el festival en el festival en la salta también Saludos al buen Rocco mando saludos Rocco no sé si se alcanza a oír lo que ustedes platican porque la verdad es que mi compu tiene un sonido muy bajo entonces no sé si se oiga pero bueno, les mando saludos Rocco y aparte no sé si la van a estar oyendo la van a dar una buena info a lo que nos platican de Capau vamos a regresar, ustedes tranquilos se va a regresar a esto ya se volvió más informativo ah mira ya andan por ahí, ya regresó el Instagram se trabaron no tardan ya en regresar a Instagram ustedes tranquilos se traba ahorita el Zoom dificultades técnicas en las cuales no podemos ahí anda a ver ahí está hemos regresado con Nucali listo Bonita ya viene Nucali de nuevo así que ya ¿qué onda acá? de vuelta ya volvimos una disculpa hay una disculpa se me lo pone a cargar el teléfono no, así pasa con esta tecnología es que la neta yo no tuve yo no tuve cosas en línea entonces me estoy acostumbrado a este ni creo hay una disculpa oye pero pero bueno según yo ya han hecho si les ha tocado hacer otros live ya ya han participado en otros así como este no, la verdad ah mira que chido primero oye me gustaría nos platicáramos algo de lo que platicamos en el grupillo ahí donde estuvimos este organizando esto la idea del 4 pack para para regalar ah lo de regalar sí, sí creo que sí va pues sí mira tenemos un 4 pack de cheve de lo que de lo que haya lo que hay disponible en este momento vamos de acuerdo y ahí les decimos lo que haya y ellos escogen lo que quieran y les vamos a mandar un 4 pack ok mira mi mi la dinámica que se me ocurre es que comenten en cuanto yo haga el post de esto ya que la deje ahí en el feed de mi de Instagram que comenten ahí su cheve favorita de Nucali que sigan a las dos cuentas Nucali y a mí y ya de ahí hago yo el sorteo en vivo ahí si quieren para que salga un ganador muy bien excelente ya nos comunicas con el ganador para hacer un en vivo si te quieren ándale podemos hacer otro en vivo rapidísimo para agarrar el ganador y este y ya bueno lo único que hay que cuidar esto es a nivel nacional quien se lo puede ganar cualquier persona y el que se lo gane solamente lo que va a tener que pagar es su envío las cheves son gratis completamente por Nucali así que pónganse truchos ahí comenten y pues échenle ganas obvio yo dejo esta información en lo escrito oye pero platícanos de nuevo ahí el tema este estaba interesante lo que nos estaban comentando por ahí promoción no pagada de otra cervecería pero lo que pasa es que nos quedamos a veces vas a invocar en eso te se cuenta que yo conocía a él vendiendo el lucho dragón y probó la trofe case desde ahí nos quedó correando y el 3 minutos trabajando en capao y ya se hable en capao ¿verdad? 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 Tengo muy buena relación con ellos no vayan no pasa nada no al contrario este medio aquí es ¿no? claro claro es algo que venimos hace rato somos una comunidad entre todos nos apoyamos y a fin de cuentas somos un equipo con diferentes camisetas ¿no? claro la verdad entonces pues fue esto estuve con capao en ese momento nos ganamos la medalla de oro con la Admin Stout en Cerveza México bueno les fue muy bien este festival pasado también ya no siempre parte del equipo tenemos una muy buena la salud a ellos entonces pues bueno yo después por por el destino se leí con capao hablé con hermano con quien ya tenía una amistad de tiempo desde que yo estaba en otra empresa también y coincidimos simplemente coincidimos y me dice es que pues ven para Cali y aquí andamos tratando de de llegar a esos méritos de una medallita por ahí venga ojalá que sí tampoco se escuchó ahorita pero por ejemplo José se se volvió como juez en el mes pasado soy viejo entonces estoy por certificar ya hice mi examen entonces ya desde cuando pues estoy ahí en el cotorreo del juez felicidades no sí gracias gracias pues eso es parte de tratar de implementar esas mejoras de por medio del juez conocer también la competencia para poder llegar a esos estándares en el producto de local oye creo que es un punto aquí muy importante como porque a mí me gusta luego pienso en la gente que nos ve ojalá que que a alguien le llegue a caer este video de rebote que está pensando en entrar al medio cervecero y creo que ustedes tienen un ejemplo muy claro de de cómo llegar a esto por ejemplo con conocimientos con trabajo con experiencia y alguien que puedes llegar sin tener nada que ver con la cheva y de repente te invitaron y entraste ¿no? entonces como que qué consejo ustedes podrían dar a eso por alguien que se quiera animar a entrarle a esto yo creo que bueno de entrada Armando es el que más aleatorio de la manera más rándoma de esta industria porque yo sí lo veo como yo sí pues bueno me encanta me mamó el exceso de la manera puedo vivir que me paguen que me paguen porque está a huevo yo también no es cierto es algo que sí me gusta como el vino en algún punto maridas sabores es algo que está claro no sé la neta yo estoy ingeniería mecatrónica la industria apenas está creciendo tenemos que tener en cuenta que en Estados Unidos la industria artesanal abarca el 40% de las ventas de cerveza en el país entonces por ejemplo México es uno de los países más cerveceros del mundo somos sí somos sí pero pero ahorita es el momento de poder entrar es el mejor momento para poder estar yo creo que lo que más me gusta es poderle decir a alguien que me dice me gusta la cerveza exacto o lo has probado la checa correcta tal vez tal vez el estilo es como que no seas malo es cierto sí, me gusta lo que tú quieras es donde estamos muy mal educados es simplemente eso tenemos que tener en cuenta que una vez es muy difícil educar que la gente no quiere la neta la la se ha mirado en ese en ese problema sin embargo ahorita con la pandemia se vio como repunte o se vio para huar debido a no sé si en todos los estados pero al menos aquí en California no se vendió un chingo de tiempo entonces lo que nosotras aquí en Baja era ir a comprar la gente que no conocía para nada el público este más bien el mercado se vio obligada a comprar la cerveza más light en todas las cervezas entonces ahí se abrió el mercado donde hay gente conoció que era todo este rollo y fueron probando más cosas y más cosas entonces en verdad si nos favoreció un poco para que la gente se educara un poquito a los sabores que podemos ofrecer aún tenemos muchas cosas que resolver en la industria por ejemplo los impuestos es un problema que tenemos un piso parejo bien o que nos tenemos como con un freno de mano porque fuera de eso la neta la gente simplemente cuando la aprueba se da cuenta de lo que se está perdiendo de que una peda podría llevar más allá de no más ponerte pedo y ya podrías disfrutar lo que iba con el 40% es que por ejemplo en México nada más tenemos como el 2 o el 4 según yo recalculo de ahorita con lo que pasó imagínense toda la cama o todo el porcentaje que tenemos todavía para agarrarnos con un pedazo del pastel y sobre todo el producto nacional la mayoría de las cerveceras que venden aquí son foráneas ya no son nacionales muchas muchas empezaron como proyectos nacionales pero ya la mayoría no lo son si la fueron absorbiendo absorbiendo y hasta que ya se volvieron internacionales de que ya terminaron comprando toda la empresa entonces sí siempre es algo que apoyo como el o comento el apoyo al consumo local el nacional el tema así ¿no? Sí es como comparar por lo menos me gusta compararlo para que lo entiendan para entenderlo más fácil el hecho de comparar una por una mcdonald's con una hamburguesa que sí larga en un tiempo de comunicación claro claro entonces hay púlpico para todo y se valen los gustos que todos tengan los tecates yo también tomo tecates comerciales no está mal tomando los coles no lo voy a tomar artesanal está bien chido está bien bueno pero espérense poquito también entonces digo depende de tu situación y contexto eso es lo que la gente tiene que entender no quiere decir que me gusta artesanal y me voy a casar toda mi vida con artesanal para nada no es más hay chéveses muy dedicadas muy chingonas y caras para situaciones especiales y ahí vino el montón exactamente ahí vino el montón entonces ahí están los contrastes del producto que en realidad es poco sí claro pues ninguna porque otra simplemente con sabores diferentes con sabores diferentes exacto siempre lo digo que puede puede haber una IPA de tener de 10 cervecerías distintas y cada una va a ser distinta o sea es lo bonito de esta magia por lo menos es lo que a mí me mama de este momento de probar tantas cosas es más divertido es más bien saber qué estilo es el que se adecua a tus gustos para saber qué llegar a pedir a cualquier cervecería porque en verdad todos van a tener su versión de ese estilo pero tú ya sabes que ese es el que te gusta de eso se trata de es que todas 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 sí 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 oye pregunta seria por mí yo me sigo aquí dos horas más pero pero siempre pregunto porque pues bueno yo entiendo obviamente ustedes tienen una chamba y todo y están todo el día chameando llevamos una hora de plática yo me sigo si quieren pero igual ustedes si no díganme oye pues atacan porque también tienen cosas que hacer y vida ¿no? entonces por mí acá les digo pero ustedes me dicen por favor yo me he hecho aquí una plática larga mira yo tengo compromiso hasta en una hora así que no sé ajá yo tengo compromiso en una hora así que no me molesto bien pues bueno hay un buen comentario de lo que hicieron y rescatando esta parte de de a quien quiera entrarle pues va a ser el de la agua de coco y todo todo para el calor tú sabes que es México no pasa acá ahorita aquí pasó el del fierro viejo y todo eso en cualquier estado pasa ya 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 se fue perdón disculpa que te interrumpieron no rescatando ese comentario que hicieron creo que es una muy buena época estamos viviendo creo que la mejor época de la cerveza artesanal en México en el país que es el mejor momento para entrarle donde más ayuda puedes encontrar más fácil también tenemos la información al alcance de nosotros de cualquier celular entonces creo que es un buen momento para si estás pensando en entrarle creo que es un buen momento para hacerlo ¿no? Totalmente y con confianza cualquier duda no soy de que super máster por lo que te puedo ayudar si estás ahí viendo bienvenido mandando un cofe o sea de eso se trata no de crecer todos juntos y que la industria se vaya a un punte y de escribir el libro exactamente y es que como marcas que somos varias marcas ya en el mundo artesanal mexicano pues estamos todos trabajamos para todos se podría decir porque puedes probar una de Nucali la baja Pele te vas a acordar de esa de que fue un estilo Pele y de ahí vas a querer tal vez saltar a otras para probar otra marca a otra marca a otro estado de hecho creo que ya lo había platicado con Armando o con alguien más de que hay gente hay dos tipos de personas el que quiere probar siempre todo y ver que es nuevo y que todo y ese se vale que va a probar siempre otra Cheve pero también está la otra persona que dice es que esta me gustó mucho y me voy a casar con esa sola Cheve entonces esas personas que se casan con una Cheve es la intención de que sepas qué estilo es el que te gusta para que te vayas orientado por ahí a donde se que visitas claro entonces los cerveces como ay no no es como tal comercial ¿no? también tendencias a la misma Cheve depende de lo que quieras hacer ¿no? o sea también si te acabas de levantar y dices una Cheve entonces yo sí lo haría yo sí lo haría te gusta es que es normal probablemente en la mañana llegamos y fue como que güey es miércoles o bueno deberíamos pistear y son las 6 de la tarde una Lager oye para despertar pues ya por la nota cafetosa pues ya me aviento una Imperial Estado o algo así ah no la de ustedes la de ustedes con café esa para despertar estaría perfecta güey de hecho sí a veces cuando cocinamos esa la primera vez de que cada mañana llegábamos y nos servíamos un vaso y ya de ahí empezábamos a desayunar y a jalar y a como fue y la de esta madre está mala no chula necesitamos sacarla dijimos hay que sacarla está bien bueno estaré pendiente para el nuevo lote pruebas porque sí teníamos como que cómo cómo hacerla güey como que cabe mencionar que esta chida nueva no hicimos ninguna prueba fue así a puro corazón es como de pisar ya sabemos que hace cada malta si no le vamos a buscar ninguna prueba y quedó hicimos 20 BBL este un jalón uy venga aprovechando aprovechando este tema y lo que estamos platicando también para para que no nada más quien quiera participar en hacer chéves sino como consumidor también hacerle ver o dejar este comentario de que si una no te gusta no quiere decir que todas sean iguales no también es sigue probando sigue experimentando encuentra tu estilo no siempre va a ser siempre va a haber una que te va a gustar siempre en parte de cada cervecería tiene su sazón por así decirlo su toque su estilo sí sí entonces como que sí invitamos a que exploren más si se ocupa a veces de que me ha tocado mucho gente o al menos en Curto por ejemplo que entra mucha gente que no piste artesanal porque es un lugar como de exposición donde entra mucho bien nueva aquí entra gente pues apenas a conocer el lugar porque es un cine de hace 50 años y es como yo vine hace 10 y quería venir a ver cómo estaba y no sabía que vendían cerveza lo que llegan y prueban y es como que wow a mí no me gustaba el artesanal está bien chido poder trindarles eso a la gente ok también es importante mencionar que cuando es de barril se puede dar a probar mucha gente la pena esto preguntarle si puede probar poquito antes de lo de que le sirvan en un vaso cuando es de media pues ni modo pero cuando es de barril es importante decir me puedes dar a probar por lo general se puede no estoy no te aseguro al menos en local lo pueden probar en casi todos los lugares que vamos a comer de barril puedes probar un poquito antes para saber si te va a gustar esa es la intención atrévete no te cuesta nada prueba un poquito de lo que te pueden ofrecer y si no te gusta pues no pasa nada pero al menos trata de tener la experiencia y decir ah ok a lo mejor en un futuro dices ah comiendo esto se me antoja aquella madre que tome entonces ya me contorreo yo también digo estamos trabajando para poder a lo mejor por ejemplo que te salga los impuestos mucha gente lo que le saca la vuelta es impreso claro pero también es como bueno yo lo relaciono mucho a que estamos viviendo una época en que también buscamos mejores alimentos mejores bebidas y todo eso hasta en comida cuesta también ¿no? si tú lo que buscas es una es calidad es lo que debería faltar a ver si para consumo de fichario no sé pero yo desde que no sé no sé desde que cuando se puso lo de consumo artesanal no es la misma cosa que cuando comía nada más comercial bebes menos también creo bueno por lo menos en experiencia propia aprecias más la cerveza no es lo mismo que agarrarte un cigs de cualquier industrial y te la bebes como va también una cheve nuestra o artesanal no este medio no la cheve comercial está esa cultura de que nomás mamá te la bien fría la bebe y tomate un chingo sí 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 la verdad es que sí uff se me antojó se me antojó una imperial estado o su lager con café no cali nos sufren la idea de poder difundir la cultura craft más que de vender cheve nos alucali fue de que somos la nueva california somos los que vamos a difundir cómo se debe de tomar cheve queremos que la cheve en cali sepa igual que en san diego que entres a un tap y sepa como si estuvieras probando el cheve de primera calidad o sea que no tengas que pagar siete dólares por una buena cheve puta me falta vivir esa experiencia en mexicali pero pronto la gente está en chile mexicali porque tanto que vayas tanto que vas a probar una buena cheve a lo mejor vas a probar una mala pero de perdida vas a probar una muy buena cheve fresca ahorita es muy alto no es que vaya a ser mal a lo mejor no sobresale a las demás pero es buena cheve a fin de cuentas yo creo que todos aquí hacen un excelente trabajo ya tienen mucho rato y obviamente se trata de aprender el chiste es mejorar hasta el mismo paladar ese también va aprendiendo y va cambiando y va mejorando con lo que vas probando sobre todo eso por ejemplo cuando yo recién te platico que entré a Ulvar la primera cheve sour que probé la probé y yo así de esta madre no es chévere no sé como pueden pisar pero esto todavía era una botella de los otros que valía 350 porque era fermentación y la chica entonces ya después la probé ya sabiendo que tenía que saber o sea ya estudiaba todo el cotorreo y digo wow amo ese chévere y ahorita es de mis favoritas y en algún momento los dueños dije la cala porque pagan tanto por eso es un arraso y las ceras uno no espera y también el vino también ahí voy ahí voy queriéndolo querer la verdad le falta mucho para el vino yo pongo este ejemplo muchas veces a gente que toma vino por ejemplo siempre digo por qué no pagas el vino más barato que encuentras porque siempre buscamos el mejorcito vino en la cheve es lo mismo porque no pides una mejor cheve porque no pagas lo que vale la cheve esa queja es que el vino también aquí se da y a nosotros nos cuesta superbar la botella de vino de un buen vino porque está aquí en el valle también sé y es la frescura que tienen como he visto las baterías que aquí a mí me cuesta 60 pesos ir al y la he visto en otras ciudades a 250 pesos eso fue que me impactó muchísimo cuando fui a Ciudad de México eso fue como que wow aquí pagan casi 200 pesos por una cheve wow o sea aquí no te pagan al menos aquí en México no te pagan más de 100 pesos por una cheve 120 ahora yo te lo digo al revés a mí me impactó el ir ahorita a hacer nada y decir oye qué barato es pistear aquí la neta te lo juro para mí es caro para mí es caro el de F es caro yo trabajo en esto yo creo que podría pagarme en la casa de mis sueños y el carro de mis sueños si pistear así ¿no? sí no y también en frescura por ejemplo también otra anécdota que me quedó de la encenada de Beer Fest por la relación que ya en este momento y sabemos que bueno lúpulo y marihuana son familiares por ahí en relación cuando probé la Olimpo que ganó a la mejor GACIPA creo como de oro la probé y dije órale no me dijeron que traía THC o CBD porque huele a marihuana me dijeron no viejo bienvenido a lo fresco al lúpulo fresco esto es esto es lúpulo ¿no? sí nunca había vivido una experiencia son similares son similares no quiere decir que tenga de hecho hubo una rama canadica en la competencia también sí eso me gustó mucho porque va de la mano lo que es la flor y eso pero no quiere decir que el hecho que tenga la flor tenga el psicoactivo puede ser solo canadica y no tener THC ningún ecoactivo y sabor simplemente ¿no? sí de hecho aquí hay una cervecería mandala que es una cervecería muy local es muy pequeña pero es muy fuerte a no sé aquí en Mexicali de hecho es más es más fuerte que en Ucali ya no ya no ya no un canadico por ejemplo allá ni llega ni va a llegar yo creo que hacen baches muy chiquitos muy limitada la persona ok y en su momento la de oro y todo qué chido que eso le está dando la apertura el reconocimiento es como que lo que necesita la cerveza para poder tener y regresar a ese punto ¿no? de diferentes cervezas de que estamos en ese punto de probar cosas nuevas de seguir intentando todo eso ¿no? de que la gente nos quedamos con porque en Industriales hay tres estilos creo cuatro por mucho ¿no? y todas saben igual cambia una madre y ya sí de hecho pues los chidos profesionales es el abanico de la variedad que te puedo ofrecer puedes agarrar lo que quieras o sea eso sí es algo bien marcado en realidad he probado cosas desde que digo esta madre que raro que sea cheve pero pues desde la fin de cuentas es un proceso ¿no? sí me ha pasado de pacífica eso uf entonces neta yo creo que la gente que dice que no le gusta la cheve es porque no ha probado la cheve que debería de probar correcto la influencia americana pues a nosotros como hoja de california nos pega bien duro traemos un poquito más de lo que están experimentando acá pero pues es parte ¿no? también de estar ahí con nuevos horizontes que ojalá lleguen después al sur ok oye pues para no desviarnos tanto ahora regresar al tema principal que pues obviamente Nucali este para quien se lo perdió o está llegando esto no simplemente comentar este pues que viene para Nucali que es lo que más nos podrían platicar si nada es que viene ok Nucali acá pasó por una metaportosis de de los integrantes digo está en la esencia todavía entonces yo creo que vienen cosas muy diferentes al menos en lo que estamos haciendo porque ya no somos la misma gente digo en sí la gente cambia ¿no? y va evolucionando el mercado también el mercado también está evolucionando y al menos nosotros que estamos moviéndonos a lo que es el servicio ya directo si nos está como que marcando una gran gran diferenciador por ejemplo ahorita la cheque que acabamos de sacar que es la local estamos tomando una cerveza muy ligera todo lo contrario a que Nucali estaba haciendo en su tiempo que eran cervezas muy bien que nada a saluflo y a manipular el lucro en sí ahora es como que ok llegamos a una cerveza que sea muy buena muy tranquila sin tener que aferrarse al lucro o sea es más chévere que puedas pesquear a unas o sea que puedas pesquear antes de empezar a empezar a a bien algo más digerible ¿no? ok al menos ahorita este año se nos gustaría explorar todo lo que no hemos explorado a comentar unos estilos que no hemos explotado al máximo pues volver a sacar otro software volver a hacer otra red otra red IPA pero colaboración y demás es lo que más nos gusta y digo José igual por eso lo agarramos al team porque está todo encaja perfectamente con todo lo que estamos haciendo mira acá les mandan saludos Tavo el buen Tavo terrible chingón la chévere en Cali ya probé en cine corto y muy toma madre muchas gracias digo hermanos ¿sabes lo que sí que es el lugar? sí en realidad yo creo que es fuera de la chévere ya hablando de los proyectos del producto pues tener un espacio para la comunidad que nos quiere seguir más acerca en vez de un intermediario también poder abarcar pues otros rubros en Mexicali también está cool que haya varios tabs pero pues es medio difícil también tener el lugar por el clima claro tenemos un nuevo programa de salud pregunta que la neta rompen un poco con lo que se está haciendo pero tenemos fe en que a la gente le va a gustar oye me gustaría ¿pudieran recomendarnos dos, tres lugarcillos allá en Mexicali de Tabruns ahí para para que no somos de allá y posiblemente visitemos pronto? bueno pues mira obviamente el magnate aquí en Mexicali fauna este es un buen lugar la neta es muy cómodo excelente pizza la cerveza está muy buena fumia también la mamá fauna es un amor es un negocio familiar está en chilo que te abriguen y que te esquivan es otro pedo es una experiencia vaya está muy necesario yo creo que también recomendaría Cinema Curto estamos hablando de Cinema Curto es un lugar que abarca siete cervecerías y cerveza comercial y mixología muy buena mixología de Mexicali para todos los públicos vaya Cinema Curto es de que algunos quieren chévere otros quieren esto entonces puedes ir ahí a café desayunar comer es para para todo y es un lugar nuevo que está muy concurrido nos estabas hablando de seis cervecerías de Mexicali seis cervecerías de Mexicali y una encenada que es Buenland está Hornet Hornet Once Perros Receptor Averno Cali Averno y Sechus seis ocho seis también entonces la verdad es un punto muy grande es un punto muy ambicioso yo creo que es el tap al menos ahorita se me hace uno de los tapos más grandes de México porque estamos hablando de fácil hasta seis por siete como cuarenta líneas conectadas al mismo tiempo de diferentes cervecerías entonces está bastante chido perdón ¿me repites el nombre? es el Mercado Cinema Curto Mercado Cine Curto bien espero pronto conocer también qué chido qué chido es un cine un cine que fabricaron en los cincuentas un cine súper histórico en México donde fue Pedro Infante o sea donde la época de oro fue su época más chingona más que antes la época de oro fue su época fuerte en su momento pues cayó la época de oro al cine y se hizo Iglesia Cristiana estuvo bien raro hizo hasta cine porno y luego ahorita quedó abandonado unos años y ahorita lo rehabilitaron e hicieron un colectivo que está súper cabrón o sea es un proyecto muy chingón ok ahí nos ponen ahí que a ver cuando se lanzan a Michigan que ahí pagan las primeras rondas que lleven Nucali nomás me interesa me interesa hay que nos inviten y que otro coralillo si es que en verdad cervecerías no te puedo decir como tal cual fuera de esos weyes porque todos tienen algo que ofrecer ahora sí depende de que 6.06 también está muy bueno o sea tu estilo vaya tanto de música o chévere icono icono es de allá icono bueno por ejemplo es un muy buen spot o sea histórico también lo recomiendo lo recuerdo mejor dicho porque por recuerdo que ahí es muy histórica la cervecería mexical que es ese spot o sea y como lo abrieron dentro de la cervecería mexical ok la cervecería pues no en la historia de México que fue donde cuando estaba la ley seca y venían de Estados Unidos a pescar a la mexicana las primeras chaves en líneas por ejemplo o sea mexicales y como pues bueno baja en general representa muchas cosas ahí de los vicios pero mira por eso por eso que están platicando por lo que hacemos los live porque neta se deja información chida que mucha banda que espero le sirva esperemos le sirva a alguien por lo menos estamos como muy lejos de México y como que pues estamos lejos de Estados Unidos porque está al cerco entonces como que tenemos una identidad muy rara muy lejos muy lejos está bien raro entonces pues listo viejo vamos a como ven si vamos cerrando esto porque también igual se me está cerrando acabando la fila y si se me acaba a mí ahí sí se corta ya todo y vale pero bueno primero que nada les agradezco por su tiempo porque neta yo sé el tiempo de los cerveceros pues también ustedes andan chambeándole siempre y es cansado y ocupado muchas gracias teníamos pendiente este porque ya habíamos tratado una vez y no se había podido pero qué bueno que se dio esta vez gracias por la plática y pues no sé si nos quieren platicar algo último así algo que tengan en mente para cerrar pues yo solo quiero decir déjense comentario por si quieren canal 4pack obviamente invitado aquí es de de Senukali también a cualquier persona que le interese meterse en este medio sea de cualquier lado ya sea productor o juez acérquense a mí yo les puedo dar algún consejo alguna unificación y anímense o sea esta madre es de creatividad se le ganas y lo que tú tengas ambición lo puedes lograr claro muy buen consejo tú Armando ibas a decir algo perdón sí coincido con José la neta si a ustedes le quieren entrar a este mundo adelante la neta está bastante interesante está chingón y está abierto la neta o sea la carta se está para todos o sea muchas de las cervecerías más conocidas en el mundo del craft son cervecerías de una sola persona o cervecerías muy que empezaron con un proyecto muy chiquito así que salieron adelante de compas muchísimas perfecto pues así bueno del 4Pack para quien lo esté viendo todavía pues bueno va a estar ahí en lo escrito yo ahorita que lo baje ya ya ahí estará escrito toda la dinámica que ya platicamos afortunadamente y muchas gracias también por eso que ustedes van a poner el envío igual del 4Pack así que pues espero participen todos yo ahorita ahí pondré en historias para que puedan entrarle todos y ya no les dé miedo pagar el envío así les déjame su historia favorita y pues ojalá mucha suerte no hombre que siga el crecimiento la neta sé que viene pronto alguna expansión de Nucali seguramente gracias por apoyarnos gracias por la invitación de verdad muchas gracias por la entrevista y todo no sé pues bueno pues me lo dieron mucho mucho cariño de verdad muchas gracias por la invitación y de verdad espero que la hayan disfrutado para quien lo vea como Peña bueno preguntar para los lives trato de hacer uno cada martes los hacemos ahí en Cerveza Barril MX trato de hacerlos con gente tan importante como nuestros dos invitados del día de hoy en Nucali así que pues ahí cada martes estamos tratando de invitar a cerveceros a que nos dejen sus experiencias como las que nos dejan a mí me encanta porque neta pues también soy una persona que sigue aprendiendo pues estoy en el medio pero todos seguimos aprendiendo y la neta platicar con ustedes que hacen chévere que tienen la cervecería y todo puta esta poca madre perdón pero todos seguimos aprendiendo o sea siempre es buscar nuevas maneras de hacer las cosas sí perfecto viejo pues muchísimas gracias y pues ahí estamos en contacto pronto espero poder visitar Mexicali pronto y obviamente les caigo por ahí a conocer la planta bienvenido cuando gustes y pues avisen cuando vengan gracias por estar aquí no hombre gracias nos vemos bien bien bandita pues por ahí vamos a hacer dejo en lo escrito de los comentarios para la dinámica del giveaway simplemente participen déjenos sus comentarios cual les gusta de Nucali o cual les gustaría probar dejen su comentario y con solo participar ahí se lo van a llevar así que pues chido saludos a la bandita que sigue viéndolo sigue viendo el live gracias por participar gracias por verlo y cada martes vamos a estar haciendo o estoy haciendo los live así que pues chido muchas gracias ahí andamos bye